Por todos lados, vemos que hay una lucha por igualar los derechos de las mujeres y de los hombres, que sin duda por mucho tiempo han sufrido diferentes tipos de discriminación. ¿Tiene algo que ver esto con el sacerdocio? ¿Debería la Iglesia también abrirse a tener sacerdotes mujeres? Muchos son los que piensan que la Iglesia, al mantener la disciplina del sacerdocio solo para los hombres, está discriminando a las mujeres. Sin embargo, esto no es así, ya que el sacerdocio tiene motivos sólidos para conservarse solo para los hombres. Antes que nada, miremos la actitud de Jesucristo. Históricamente, Jesucristo no llamó a ninguna mujer a formar parte de los doce. En esto, la Iglesia ve una voluntad explícita, ya que podría haber elegido mujeres entre los doce apóstoles y así mostrarnos que esa era su voluntad. Pero no lo hizo. Él tuvo amigas mujeres, amó profundamente a su madre, curó mujeres, pero no la llamó a ser subapóstoles. Es cierto que en esta época habían ciertas costumbres que hoy podrían ser consideradas como machistas. Pero si leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que la actitud de Jesús respecto de las mujeres es muy diferente a la de los judíos de su tiempo. Él se relacionó mucho con mujeres, sin embargo, no eligió a ninguna para ser su apóstol. Por otro lado, está la actitud de los apóstoles, pues siguieron la práctica de Jesús. A pesar de que María ocupaba un lugar central de la comunidad de los primeros discípulos, ellos nunca ordenaron mujeres sacerdotes. Incluso cuando tienen que cubrir el lugar de Judas, eligen entre dos hombres. Y lo mismo podemos decir sobre ellos y el machismo de su época. Cuando los apóstoles y San Pablo salieron del mundo judío, se vieron obligados a romper con muchas costumbres de Moisés, como vemos en las discusiones que tuvo Pablo con los judíos. Comieron alimentos que los judíos no comían, dejaron de lado la circuncisión y así muchas otras prácticas. Pero a pesar de que los paganos sí tenían mujeres sacerdotizas, ellos no adoptaron esta costumbre porque no era la voluntad del Señor. Por otro lado, podemos decir que el ministerio del sacerdocio es signo de Cristo sacerdote, ya que Cristo actúa en la persona del sacerdote y éste se vuelve otro Cristo. Por eso es que el hombre también es un signo más adecuado que la mujer para representar a Jesús en el ministerio sacerdotal. Podemos decir entonces que como Jesús solo llamó a hombres como apóstoles, la iglesia reconoce, respeta y sigue la elección hecha por el Señor y por lo mismo considera que no es posible la ordenación de mujeres. Pero eso jamás significará que la mujer deba tener un lugar inferior en la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo está compuesta por muchos hombres y mujeres que seguimos todos juntos al mismo Señor.